Amigos, que tal, como les va, un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas, bienvenidos en ustedes a la casa de los Johaneros Go. Muchas gracias, jóvenes ilustres, por estar aquí en esta transmisión que se genera desde la Ciudad de México hacia todo el mundo a través de la www.youtube.com, diagonal user, diagonal Johanan Díaz. Muchas gracias por estar acá, jóvenes. Gracias por ser parte, reitero, de la gran familia de La Insólita. Bueno, déjeme decirle que hoy les voy a compartir una entrevista que le hice al reconocido investigador y escritor español Javier Sierra. Esta entrevista tuvo lugar en la Ciudad de México en el año 2013, a consecuencia de esto, de que vino a México a presentar su novela El Maestro del Prado y las pinturas proféticas. Una novela publicada por Planeta y Javier Sierra, de Viva Voz, nos habla de qué es lo que implica, nos da a conocer detalles de esta novela. Así que yo le pido a todos ustedes que no, por ningún motivo, se la pierda. Es más, a partir de este momento, deje de hacer lo que esté haciendo. Sí, deje de hacer lo que está haciendo. Siéntese y vamos a ver y vamos a recordar esta entrevista con el querido Javier Sierra. Le leo la contraportada de esta novela. Un libro asombroso. Solo así puede definirse lo que el autor de la cena secreta confía ahora a sus lectores. Esta aventura se inicia en 1990, cuando Javier Sierra tropezó en las galerías del Museo del Prado con un misterioso personaje que se ofrece a explicarle las claves ocultas de algunas de sus obras maestras. Visiones místicas, anuncios proféticos, conspiraciones, herejías y hasta mensajes que parecen llegados del otro lado. Inspiraron a maestros como Rafael, Tiziano, el Bosco, Juan de Juanes, Botticelli o el Greco. Y según ese inesperado maestro, lo que todos ellos dejaron escrito en sus pinturas es tan sobrecogedor como revolucionario. Léalo como la mejor de las novelas mientras descubre un lado de la cultura pictórica europea que ni imaginaba. Es lo que dice a la contraportada de esta novela Javier Sierra, el maestro del Prado. Así que vamos a recordar esta entrevista que le digo a usted, la hice en el año 2003 en la Ciudad de México. Así que bueno, pues vamos a poner mucha atención y vamos a escuchar a Don Javier Sierra. Don Javier Sierra. Amigos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas y bueno, pues hoy vamos a tener una entrevista muy especial con el escritor español Javier Sierra, que viene presentando su última novela. Javier Sierra, el maestro del Prado y las pinturas proféticas. Es un libro que ha sido muy bien acogido allá en Europa y que desde luego pues ha llamado la atención de muchas personas y sobre todo esa invitación a mirar el arte desde otro punto de vista. A lo mejor quizá tratando de conocer lo que cada uno de sus autores realmente deseaban plasmar y que después con el tiempo a alguien se le olvidó lo que realmente era el concepto de cada una de estas pinturas. Pues hoy vamos a conocer acerca de este asunto con Javier Sierra. Y bueno, para mí es un gusto tener la posibilidad de entrevistar nuevamente a Javier Sierra, que ya se ha hecho una costumbre que cada que viene a la República Mexicana, bueno, tenemos la posibilidad de conversar con él. Javier, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Igualmente, Johanan. Es un placer. Pues al contrario. Y bueno, Javier, vienes ahora nuevamente a presentarnos una nueva novela que en España ha sido un boom. Sí, se titula El maestro del Prado y cuenta una historia bastante singular. Yo no me atrevería a llamarla novela al 100% porque mezcla conceptos de historia del arte, misterio, trama, digamos, de thriller, pero también un poco de experiencia personal. Porque la historia arranca en 1990, cuando yo soy un joven de apenas 20 años que acabo de llegar a la ciudad de Madrid desde provincias. Y tengo un encuentro muy peculiar que marcaría de alguna manera, yo diría que mi literatura de los próximos años, cuando un señor mayor se me aproxima dentro del museo y me da una serie de claves sobre cómo interpretar ciertas pinturas renacentistas de la colección de Madrid. El impacto fue, la verdad, que muy notable. Aquel hombre sabía mucho de sociedades secretas, de la influencia de símbolos prohibidos en algunas obras, de incluso las lecturas que hicieron grandes maestros del arte antes de pintar sus tablas más famosas, que no eran lecturas, por cierto, de la Biblia ni ortodoxas, sino de libros prohibidos. Y el impacto, ya te digo, fue tal que terminé tomando nota de aquello en uno de mis cuadernos. Estuvo 20 años encerrado en esos cuadernos. Y cuando me propuse escribir una novela sobre el Prado, el Museo del Prado y sus misterios, recuperé aquellas notas, me recordé de aquel maestro y decidí convertirlo en personaje literario. Veo que en alguna parte de tu libro tú publicas que, o dejas abierta ese cuestionamiento, ¿acaso habrá sido algún fantasma? Sí, queda ese planteamiento, porque el maestro del Prado desaparece después de aquel encuentro. Fue un encuentro de varias horas dentro del museo. Yo lo busqué en los días siguientes, tratando otra vez de volverme a encontrar con él. Quería aprender más cosas de su mano y la verdad es que se desvaneció para siempre. Llegué a pensar que me lo había imaginado, pero no. En fin, tenía tantos datos, tantas líneas en mis cuadernos respecto a eso, que no era fruto de una imaginación. Y al final me acordé de una frase, es un proverbio sufi, muy famoso, pero que se aplica muy bien a este libro y a aquel encuentro, que dice que el buen maestro llega cuando el discípulo está preparado. Bueno, quizá en aquel momento yo estaba preparado o estaba receptivo a aquello y ese discípulo ha estado macerando, madurando todo esto durante dos décadas antes de dar a luz este libro. Que te diré, por cierto, que es un libro, yo te diría que es muy, muy personal. Tiene que ver con un concepto del arte que no es el habitual. El arte se inventa en la península ibérica, en el norte de España y el sur de Francia, hace 40.000 años. Los primeros sapiens comienzan a pintar sus cuevas, pero no lo hicieron, y esta es la gran lección, no lo hicieron con un propósito estético. Aquella gente no decoró sus cuevas, no pintó aquellas maravillas en la boca de las cavernas donde entraba la luz del sol y todo el mundo podía verlas. Todas las grandes pinturas de las cuevas prehistóricas de hace 40.000 años se hicieron en el corazón de la caverna, en la parte más oscura, en un lugar donde tenías que entrar con fuego. El fuego es una luz que hace que se muevan las cosas, por lo tanto las imágenes se movían a la luz del fuego, en grupos pequeños con el chamán de la tribu. Y la experiencia de enfrentarse al arte era una experiencia, yo diría que trascendente, espiritual, es la primera espiritualidad. Pues bien, en los cuadros del Museo del Prado yo he encontrado trazas de ese impulso primordial del arte, ¿no? El arte entendido como una puerta al más allá. Y eso es lo que a mí me interesa y lo que de alguna manera vertebra mi novela. ¿Una puerta al más allá? Literal. Incluso hay algunas puertas que son puertas en sí mismas. Te he traído algo para que lo vean nuestros amigos. Sí, de favor. Mira, uno de los cuadros más famosos del Museo del Prado es este. Visto así, probablemente casi nadie lo reconozca. Es un cuadro con el que se obsesionó Felipe II, el rey de España. Llega al Monasterio del Escorial para la colección del monarca. Crea un gran escándalo en su tiempo porque es un cuadro que rara vez se abría. Este cuadro es una puerta. Mire dos metros de alto. En esta parte lo que vemos es el mundo en el tercer día de la creación, con Dios en una esquina mirando a esa creación. Pero mira cuando se abría el cuadro lo que pasaba. Mostraba toda esta sinfonía de personajes desnudos. Nadie había pintado tanta gente desnuda desde la antigüedad clásica y menos en la Europa católica de aquel tiempo. Y Felipe II se obsesiona con esta pintura al punto de que su confesor se ve obligado a interpretarla desde un punto de vista piadoso. Y la interpretación piadosa es la que se estudia hoy en las facultades de arte. Que podríamos considerar lo normal. Eso es, pero no es la correcta. Te voy a explicar cuál es esa interpretación. Sí, por favor. Lo que nos dice el padre Sigüenza, que es el confesor de Felipe II, es que esta es la tabla en la que Dios crea a Adán y Eva en el paraíso. Bueno, esta sería la consecuencia de la expulsión de Adán y Eva en el paraíso. Por eso vemos tanta gente desnuda. Son los hijos de Adán y Eva después del pecado original. Aquí hay ya pecado. Hay muchas parejas y figuras que están cometiendo actos impuros, actos sexuales impuros. Y esta última tabla, el infierno, sería la consecuencia del pecado llevado al extremo. Sería como una advertencia. Si seguimos por el camino de la corrupción, llegaremos a la destrucción. Pero aquí hay cosas que no encajan, Johanna. La primera es muy evidente. La primera tiene que ver con este Dios. Te había dicho antes que con el tríptico cerrado, Dios estaba aquí arriba. Exacto. En uno de los extremos. Es un señor anciano, con barba larga, cansado, en el tercer día de la creación. ¿Por qué en el sexto día de la creación aparece joven, de pie? Hay algo que no encaja. Pero hay más cosas que no encajan. En el paraíso terrenal, según el libro del Génesis, no existía la muerte antes de la ingestión de la fruta prohibida. Y sin embargo, aquí por ejemplo hay un león cazando una gacela. Hay otras escenas de muerte. Este gato que lleva una víctima en sus fauces. Es como un lince o un jaguar que lleva un animal en sus fauces. Luego hay escenas de muerte en el paraíso. No puede interpretarse así. Hay otra anomalía muy curiosa. El Bosco firmó esta tabla de una manera excepcional. La pintan en el año 1500 y la manera de firmarla es con su cara. Se autorretrata. Uno de estos personajes, de los cientos de personajes que hay aquí, es Jerónimo Bosco. Y no te puedes imaginar quién es. Es el personaje más grande de toda la composición. Esta cara, que no parece de terror, pero que está en el infierno, observa todo lo que hay a su alrededor. ¿Por qué Jerónimo Bosco se pinta en el infierno pudiéndose pintar en el paraíso? Exacto. Bueno, pues hay una explicación que es la que nos enseña en las facultades. Jerónimo Bosco militó en una secta que se llamaba los hermanos del Espíritu Libre. Los hermanos del Espíritu Libre creían que vivían en el infierno. Que el año 1500 era ya el infierno. Y que la única manera que tendrían de salvarse sería imitando a Adán y Eva antes de consumir la fruta prohibida. El primer gesto de imitación de Adán y Eva para esa humanidad que quiere salvarse sería desnudarse, quitarse la ropa. Porque Adán y Eva lo primero que hacen cuando ingieren del árbol prohibido es darse cuenta que están desnudos. Así que lo que tendríamos aquí sería lo siguiente. Bosco, representado como observador de su época, aquí tendríamos la humanidad o los seguidores de esa secta practicando sus ritos desnudos. Y aquí tendríamos el objetivo último de la secta. El objetivo último de la secta era dar a luz a un hombre y a una mujer nuevos que señorearían la tierra al final de los tiempos acompañados de Cristo. Este es Jesús, no es Dios Padre. Así que conociendo en qué militaba Jerónimo Bosco podemos comprender el cuadro que nos pintó. Es un auténtico manifiesto sectario. Exacto, a ver, para que nos quede bien claro. Tenemos aquí, bueno, pues lo que es la creación. Nos mencionas que al tercer día tenemos a un Dios que ya estaba cansado, con barba, se abre. Y vemos entonces que la interpretación no sería de izquierda a derecha, sino sería de derecha a izquierda, bajo ese concepto que tú vienes manejando. Pero fíjate, hay algo más. Este cuadro, que es el cuadro de una secta, la obra maestra de este pintor, la obra más grande que él ejecutó en su vida, es el manifiesto de una secta que persiguió el santo oficio y que destruyó, se convierte en la obsesión del rey de España, de Felipe II, el rey más católico de la historia. Así que el rey lo que cree de esta pintura, y eso es muy curioso, es que esta pintura va a ser su pasaporte, el pasaporte de su alma, la puerta hacia la que se va a asomar su alma cuando muera. Y en septiembre de 1598, cuando Felipe II está agonizando en el monasterio de San Lorenzo del Escorial, pide a sus ayudas de cámara que transporten este tríptico a los pies de su cama. Y él muere concentrándose en esta pintura, pensando que estas imágenes le van a guiar hasta el más allá. Bueno, pues hay una justificación para esa creencia del rey. Es increíble. Te la voy a mostrar. Está aquí, en la tabla del paraíso. Si tú trazas una diagonal, que una a las esquinas opuestas del cuadro, verás que el centro geométrico de la pintura corresponde a este árbol carnoso, aquí a este punto negro. Si nos acercáramos a ese punto negro, veríamos que en el corazón de ese punto negro hay algo. Hay una lechuza. Bueno, la lechuza, en la mitología griega que Felipe II conocía muy bien, es un animal psicopompo. Es decir, es un animal que guía a las almas de los muertos al más allá, porque la lechuza es capaz de ver en la oscuridad. ¿Cuántas culturas del mundo antiguo no tenían estos animales psicopompos? Por ejemplo, en el Antiguo Egipto, el dios de los muertos es Anubis, el chacal, porque el chacal es capaz de ver en la noche. En la Grecia, de los grandes filósofos, es la lechuza, porque la lechuza ve en la oscuridad. Muerte y oscuridad se asocian. Felipe II sabía que se iba hacia las tinieblas cuando moría y concentró su vista probablemente en el punto de fuga del Jardín de las Delicias. Así que, literalmente, a Yohanan, el Jardín de las Delicias es una puerta al más allá. Claro. Ahora, ¿cuál sería quizá, y yo creo que entramos ahí en un punto que es especular, cuál sería el resultado entonces? Bueno, Felipe II le dio un uso al arte que es precisamente su uso primordial. ¿Recuerdas a aquellos chamanes de las cuevas prehistóricas que hablábamos hace unos minutos? Bueno, pues esos chamanes también, de alguna manera, no estaban representando en sus cuevas, en esas zonas oscuras, bisontes. Lo que estaban pintando era el alma de los bisontes, la parte invisible, lo que les daba vida, porque dominando esa vida, de alguna manera, se garantizaban la caza y se garantizaban su supervivencia. Felipe II, 40.000 años más tarde, estaba haciendo un acto mágico muy parecido. Se aproximaba a la pintura como si la pintura tuviera esa capacidad de ser la membrana entre el mundo visible y el invisible. Y es algo que el arte ha utilizado durante siglos, hasta nuestros días incluso. Lo que pasa es que con esta mentalidad que nosotros tenemos, tan materialista, donde parece que cuando entramos en un museo lo único que tenemos que valorar es el estilo, los materiales, las escuelas pictóricas a las que pertenece el personaje, la historia de ese periodo. Y nos olvidamos que el arte no fue concebido para examinarnos de materialismo, sino para crear emoción en nosotros. Lo que buscaba el Bosco con esta pintura era crear una emoción en quien contemplara aquello. Lo que buscaba el chamán o la chamana que pintó aquellas pinturas en las cuevas rupestres europeas, lo que buscaba era crear también una emoción en los iniciados, en los que se adentraban en las tinieblas de la tierra. Yo creo que esa es la clave. Y esa de alguna manera es la clave que subyace en toda mi novela. Hay una frase en el libro que está destacada en las solapas de la novela, que dice Los que se empecinan en llenar su cabeza de datos y verdades grandilocuentes sobre el arte, olvidan lo fundamental. Que este arte funciona solo cuando maravilla. En este mismo punto, ¿podemos considerar entonces que todas las pinturas tienen una historia oculta, que tienen un trasfondo? No, todas no. Hay un puñado de ellas que sí. La colección del Museo del Prado está formada por unas 1.600 obras en la exposición permanente y más de 6.000 en sus sótanos. Yo creo que si tuviéramos que hacer un análisis de todas esas pinturas, probablemente un centenar serían las que tendrían ese propósito trascendente. Pero algunas son muy especiales. Yo recuerdo, por ejemplo, una que encarga el emperador Carlos V a Tiziano, al gran maestro de la pintura veneciana. Se llama La Gloria. Es un cuadro de 3 metros de alto. Es colosal. Y Carlos V se lo encarga en un momento muy sensible de su reinado. Carlos V, siendo el señor de medio mundo en aquella época, es el que también rige los destinos de México en ese tiempo, decide abdicar. Esto nadie lo había hecho en esa época. En el pináculo de su poder, decide dejar toda su política en manos de su hijo Felipe II y retirarse a un monasterio de clausura en Cáceres, en Extremadura, para pasar sus últimos años. ¿Qué se le pasa por la mente a Carlos V? Bueno, la explicación está justo en un cuadro de Tiziano. Carlos V era un emperador que antes de ser emperador, o para él mucho más importante que ser emperador, era católico. Y como católica ultranza, sabía que la vida importante no es esta, la del más acá. Ah, es la del más allá, la vida eterna. Así que Carlos V, consciente de que su alma está emponzoñada de pecados, muchos de ellos los que cometieron sus hombres acá en México, decide purificar su alma antes de morirse y retirarse a hacer lo que él llamó la meditatio mortis, la meditación para su defunción en ese monasterio de clausura. Está tres años en ese monasterio antes de morir. Tres años en los que acude diariamente a orar delante del cuadro que ha encargado a Tiziano. Ese cuadro se llama La Gloria y en él lo que se ve es una representación de los principales personajes del Antiguo Testamento y del Nuevo, pidiendo permiso para entrar en La Gloria. En la parte superior del cuadro se ve a la Santísima Trinidad, con la paloma, Dios Hijo y Dios Padre, digamos que aguardando a toda esa grey de personajes nobles. Y en medio de todos ellos, ¿quién crees que está? Está Carlos V, pero no representado como Carlos V, sino como el alma de Carlos V. Está con las manos en actitud orante, cubierto con una sábana blanca, pidiendo permiso para ingresar en el paraíso. Detrás de él se encuentra su esposa, que había fallecido años atrás, Isabel de Portugal, la reina Isabel de Portugal. Detrás de él está también Felipe II, el que sería después su sucesor, todos cubiertos con sábanas, que es como se enterraba a los reyes en España. Si hoy abres la tumba de Carlos V en el monasterio del Escorial, lo verás incorrupto, cubierto con la sábana con la que le pinta Tiziano. Pero lo increíble es que Carlos V decida pasar los tres últimos años de su vida meditando delante de ese cuadro, viéndose a sí mismo muerto. Ese cuadro era también para Carlos V una puerta al más allá. No es de extrañar que Felipe II buscara otra puerta para su alma y que la encontrara en el bosco. Bueno, con todo esto que nos vienes diciendo, Javier, ¿quiere decir entonces que había un doble sentido al hacer cada una de estas pinturas? Sí, como tú lo mencionas, en estos momentos nos admiramos por la técnica, el estilo, en fin, todo eso. Pero había un trasfondo y ese trasfondo era siempre buscar ese pase hacia el más allá o había otros objetivos. Bueno, evidentemente un cuadro, igual que un libro, puede tener muchas lecturas. Pero algunos de esos cuadros fueron expresamente creados con la intención de albergar esa brisna de inquietud por el más allá o por poderes sobrenaturales. Y no hay que buscarlo, fíjate, no hay que buscarlo en cuadros muy difíciles. Hay un cuadro, por ejemplo, también de Tiziano, donde aparece otra vez Carlos V. Es el famoso retrato de Carlos V en la batalla de Mulberg, que es Carlos V a caballo, vestido con armadura, sujetando una lanza. Ese cuadro es el retrato oficial del emperador. Aquel que se copió una y otra vez para mandarlo a las tierras de México, de todos los territorios, para, de alguna manera, recordar a los españoles y a los conquistados quién era el señor del mundo. Es un cuadro con una carga de propaganda brutal. Bueno, pues en ese cuadro hay algo que es un objeto mágico. Carlos V sostiene en su mano, se ve ahí, en su mano enguantada con la armadura, una lanza. Esa lanza no es un objeto cualquiera. Esa lanza es una lanza que era una reliquia de la familia de Carlos V. Él fue coronado con esa lanza y otros objetos sagrados en su entronización. Esa lanza perteneció a Carlo Magno, pasó por las manos de Barbarroja. Esa lanza es la lanza de Longinos. La lanza que se cree que atravesó el costado de Cristo y que llegó a la dinastía carolingia en Alemania a través de Longinos, que era un centurión alemán. Bueno, pues cuando Carlos V decide retratarse por Tiziano sujetando una lanza, nos está diciendo que Carlos V tiene en su poder la lanza que rige los destinos del mundo. Es un mensaje sutil, subliminal casi, pero es una referencia exacta a un objeto de poder que llegó a ambicionar, como lo sabes, Napoleón e incluso el mismísimo Adolf Hitler. Así que hay que saber mirar los cuadros, hay que conocer esa intrahistoria y de repente lo que era un cuadro de propaganda que quizá a los amantes de lo misterioso le hubiera pasado desapercibido, de repente adquiere un relieve especial. Ahora Javier, desde luego que todo esto que nos estás planteando no es tan sencillo, o sea, hay que buscar referencias, hay que empaparte más de la historia de cada uno de esos cuadros. ¿Cuánto te llevó a ti para tener ya al fin este libro? Bueno, en realidad yo comencé a documentarme para este libro cuando publiqué hace ya casi una década La Cena Secreta, que es una novela sobre Leonardo da Vinci y como él utilizaba ciertas claves, digamos simbólicas, para encriptar información incluso política en sus murales. Y ahí ya me hice la pregunta de si esa técnica de criptografía de algún modo habría trascendido a otros grandes maestros del Renacimiento, a Rafael, a Botticelli, en fin, a Tiziano mismo. Y ahí es cuando empecé a asomarme a la pinacoteca del Museo del Prado en Madrid y a descubrir que efectivamente era así. Pero fíjate, yo he querido que mi libro no sea una mera novela, en realidad he querido que de alguna manera sea también una puerta para los lectores, igual que los cuadros lo son, que el libro también lo sea. Y precisamente por la razón de la documentación que he manejado, he hecho algo que los novelistas habitualmente no hacen, y es que al final de la obra he incluido todas las fuentes de las que he bebido. Hay más de 100 fuentes de grandes expertos del arte que han puesto el dedo en la llaga en estas cuestiones de la espiritualidad en el arte. Y he querido también hacer que la novela tenga de algún modo ese sentido de libro de arte y que puedas encontrar en él las láminas de algunas de estas pinturas que son auténticas puertas al más allá. Auténticas puertas al más allá. Así son. Así son. Y ese es quizá el gran descubrimiento que se hace en clave literaria por una razón, Johanna. Porque si hubiera escrito un libro de arte, probablemente solamente hubiera llegado a los interesados en el arte. Pero al escribir una novela, he recurrido a lo que hacían nuestros antepasados, nuestros remotos, remotos antepasados, cuando querían que una gran lección llegara a todo el mundo. Lo que hacían nuestros antepasados en la noche de los tiempos era crear un mito, crear una historia. Que esa historia envolviese una información y que ese mito se transmitiese de generación en generación, de boca o oído, para siempre. Esto es una especie de mito. Es decir, he creado ese mito. Hay toda una trama muy interesante para que une los distintos cuadros, pero lo importante es lo que nos cuentan los cuadros. Exactamente. Pues muy bien. Pues una invitación para todas las personas a que lean tu libro. Javier Sierra, el maestro del Prado y las pinturas proféticas como ustedes lo pueden ver y que de verdad suena muy interesante de la manera en que tú lo planteas con esta pasión. Y sobre todo, como tú mencionas, ir conociendo cada uno de esas cosas que hay detrás de estas pinturas. Pues espero que se tome así, que los lectores mexicanos acepten este libro como lo que es. En realidad es un pasaporte, es una ventana para asomarse a esos mundos y para empezar a comprender el arte desde otro punto de vista. Seguro que ya no entrarán en un museo con la misma actitud. Seguro que cambiará esa visión y adquirirán lo que yo creo que es importante para comprender este arte. Y es tan sencillo como difícil de poner en práctica. Recuperar los ojos de niño. Los ojos que teníamos cuando éramos pequeños. Los maravillábamos. Exacto. Que nos maravillábamos y nos emocionábamos con todo. Claro. Ahora, ¿cuál es el contexto en España al momento que sale tu libro? ¿Cuáles han sido los comentarios? Desde luego, desde las universidades hasta los especialistas más recalcitrantes, que es imposible que alguien pueda venir a dar una nueva interpretación. Pues quizá porque el libro viene con una documentación sólida o quizá porque ha tocado un aspecto de la historia del arte que no es la que se enseña en las facultades, se ha acogido muy bien. De hecho, sé que ya es material de estudio y de análisis en algunas aulas, en algunas facultades de historia del arte. Y en el propio Museo del Prado también se ha recibido muy bien. En el pasado mes de junio hubo una gran presentación del libro en la que estuvo el director del Museo del Prado acompañándome con Iker Jiménez, que es un apasionado de los misterios, como sabes, y con Carmen Calvo, que fue ministra de Cultura. Todos ellos muy maravillados también por esta aproximación a las pinturas. Yo creo que de alguna manera el libro ha rozado un tema que durante muchos años ha estado ahí como latente pero olvidado y lo ha puesto de relieve. Que hay espíritu, que hay alma en el arte, como necesariamente tiene que haberlo en cualquier cosa que cree un ser humano. Claro, te has caracterizado, Javier, porque estás vendiendo muchos libros en todo el mundo y que tus libros ya se están traduciendo a muchos idiomas y que has estado en el top 10 de los libros más vendidos del New York Times. ¿Cómo te sientes ahora después de que, bueno, pues has pasado por la investigación del fenómeno ovni, por este asunto de los misterios, los enigmas? ¿Cómo te sientes? Mira, te diré algo. Probablemente si yo no hubiera empezado mi trayectoria investigando lo inexplicable, si yo no hubiera hecho como haces tú muchas veces con tus cámaras, de ponerte delante de los testigos, de la gente que se ha enfrentado con algo que nadie es capaz de explicar, ni la ciencia es capaz de explicar, pero tampoco la religión es capaz de explicar, ni nada, ninguno de los mecanismos humanos es capaz de comprender. Si yo no hubiera rozado tan de cerca todos esos mundos, yo no hubiera desarrollado quizá la sensibilidad para escribir este tipo de literatura. Todo ha sido un proceso que yo ahora contemplo casi como un proceso iniciático y que, como bien sabes, implica algo. Todo proceso iniciático consiste en volver al origen, en volver al punto del que partiste, en cerrar el ciclo. Así que, evidentemente, tendré que regresar al punto antes o después de donde salí y volver a enfrentarme a lo desconocido, en fin, piel con piel. Claro, ¿qué se espera para Javier Sierra en los próximos meses o en los próximos años? No lo sé. Eso es un misterio, realmente. ¿Algo en el que estés trabajando? Bueno, sigo trabajando desde hace algunos años con un libro que no sé cuándo verá la luz, pero un libro sobre la carrera espacial. Me sigue pareciendo ese momento en el que ponemos los primeros hombres en la Luna, los doce primeros y únicos hombres que han puesto el pie en la superficie de la Luna, me sigue pareciendo el último acto heroico de nuestra especie, el último momento en el que nos acercamos con todo el empuje de nuestra civilización hacia lo desconocido. El otro momento en el que hubo esa aproximación fue la época de los grandes descubrimientos geográficos, donde de repente cambió la visión del mundo para el mundo. Pero el avance hacia la Luna fue ese, digamos, último escalón hacia el misterio. Y me he dedicado en estos últimos años a entrevistar astronautas. Tuve la fortuna de conocer a Neil Armstrong, el primer hombre que puso el pie en la Luna, a Bruce Aldrin, a Jim Lowell y a otros grandes de las misiones Apolo. Y con toda esa información yo creo que se barrunta una gran historia. Claro, sobre todo por las personalidades de lo que representa cada uno de estos individuos. Sin duda, y porque existen ya nuevas generaciones que no vivieron esa emoción de acercarse a lo desconocido y de sentirse más o menos todos a una en pos de lo desconocido. Creo que ese espíritu lo deberíamos recuperar tarde o temprano. Claro, mucho se habla, Javier, de que este tipo de libros solamente son para personas de Estados Unidos o de Inglaterra, pero cuando viene alguien de España y viene cambiando ya la forma de pensar y de encauzar realmente todo lo que es la literatura de misterios y enigmas, como que cambia ya el concepto. Bueno, yo creo que todos tenemos nuestro grano de arena que aportar en esta construcción. Desde Estados Unidos se ha creado toda una industria, es verdad, como muy potente del misterio. Pero yo creo que hay algo que aportamos los países latinos y que va más allá de lo científico, de la fórmula establecida, de la fórmula incluso del bestseller establecida, y que es la pasión. Nosotros vivimos las cosas, las vivimos, que ya de por sí es muy importante. Eso es lo que ha hecho que para toda mi literatura, la que ya he escrito y la que escribiré, sea necesario, en mi caso particular, una fase de vivencia. Yo tengo que pisar los escenarios de los que hablo. Tengo que vivirlo desde mi óptica, porque creo que eso es lo que puedo aportar de diferente, de distintivo a mi literatura. Mi literatura es inimitable porque la vida de cada uno de nosotros es inimitable. Y eso es lo que yo trato de inculcar en cada página que relacé. Siempre conversar con Javier Sierra es muy enriquecedor, como ya se lo mencionaba desde el principio. Siempre hablar con esos personajes que saben, que conocen, que han viajado, que han estado en los lugares de los hechos y que después lo llevan a un libro, a una novela, es alucinante. Y como siempre he dicho, el que sabe, sabe. ¿A que sí, jóvenes ilustres? Bueno, pues es el caso precisamente de Javier Sierra, que en esta entrevista que le hicimos en la Ciudad de México, nos da a conocer muchos detalles, precisamente, del Maestro del Prado y las pinturas proféticas, nos da a conocer mucho de esas otras realidades, de estos artistas, de esas pinturas, que siempre cuando estamos mirándolas, nos quedamos extasiados. Realmente, de la majestuosidad en las que han sido realizadas. Así que, yo los invito para que ustedes compartan este link, para que me regalen una manita arriba, para que, bueno, pues inviten a más personas a que se suscriban a este canal y estén muy al pendiente de todo lo que les tengo que dar a conocer en torno, pues, a estos grandes, grandes temas. Así que, pues ahí está, jóvenes ilustres, esta entrevista a Javier Sierra. Les comparto las vías de comunicación. Mire usted que, a través del Twitter, usted me encuentra como arroba Johanan Díaz. Ahí lo está mirando usted en estos momentos en pantalla. A través del Instagram, estoy como arroba Johanan Díaz. Tengo también en este canal, Johanan Díaz, así que, suscríbete y forma parte de esta, pues, de esta insólita experiencia. Activen la campanita para que ustedes sean de los primeros en ser notificados de que hay algo nuevo en el canal. Tenemos el correo electrónico, johanandíaz.gmail.com Tenemos también que en el Facebook, usted me encuentra como Johanan Díaz Oficial. Y tenemos, por último, la parte del Boletín de la Insólita Experiencia, más 52-55-44-65-77-50, que es la vía de comunicación entre todos ustedes y un servidor. Más 52-55-44-65-77-50, es la vía de contacto, es la vía de comunicación entre todos ustedes y un servidor, jóvenes ilustres. Así que, bueno, pues, ahí lo tiene para que en conjunto vayamos conociendo, en conjunto vayamos entendiendo lo que implican los temas de las otras realidades. Es un boletín gratuito, así que la invitación para que usted esté ahí muy, muy al pendiente. Muy bien, jóvenes ilustres, pues, vámonos. Yo los espero más tarde a las 7.30 y luego a las 10.30 de la noche aquí en la casa de los Johaneros Go. No se les olvide, no se les pase, aquí nos vemos en la casa de todos los Johaneros Go. Les recuerdo a todos ustedes, vamos con esas manitas, vamos, 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 por favor, usted ayuda en mucho a este canal con sus manitas arriba. Vamos con esas manitas arriba, compartan estos videos y, bueno, pues, inviten a aquellas personas que usted considere que le puede servir de mucho todo lo que tenemos aquí en la casa de los Johaneros Go. Así que, bueno, pues, muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo y les recuerdo a todos ustedes que a mí me nombran, porque a mí me nombran, Johanan Díaz Vargas, y al igual que todos ustedes, sí, efectivamente, yo vivo una insólita experiencia. Muchas gracias, nos vemos más tarde. Bye, bye. 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 Bye.